Cuequita para tu pisa se va la primerita Esto es por mi bandera Azul y grana mi corazón ¡Que viva tu pisa! Adentro por tu pisa Tiesa de amor En tus plazas y en tus calles he visto enamorar En tus plazas y en tus calles he visto enamorar A una linda tu diseña Linda morena cuerpo de abismo, mocita de mi querer Linda morena cuerpo de abismo, mocita de mi querer Es aquí tu sonrisa, tu belleza Así es mi tierra la joya, bella, hielo de encanto y amor Así es mi tierra la joya, bella, hielo de encanto y amor Así es mi tierra la joya, bella, hielo de encanto y amor Segunda para mi querida tu pisa Vamos, 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 bella, hielo de encanto y amor Vamos, 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 mi tu pisa Por tu pisa me viste crecer Cantándole al amor, bella, 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 hielo de encanto y amor Así es mi tierra la joya, bella, 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 bella Así es mi tierra la joya, bella, hielo de encanto y amor Amén